Se las Dios hará, donde piensas que no hay, el dolor caerá, el dolor caerá, el dolor caerá, no podemos defender, el te guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Se las Dios hará, hazme piensas que no hay, no hay otra de maneras que no podemos entender, el te guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. El camino de la soledad, me guiará, agua en el desierto encontraré, la tierra más dara, su palabra eterna, la tierra más dara, lo hay otra de maneras que no hay. Se las Dios hará, donde piensas que no hay, de todas maneras que no podemos entender, el te guiará, el te guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. El camino de la soledad, me guiará, el camino de la soledad, me guiará, a por el desierto encontraré, la tierra pasará, su palabra eterna, delalle para cuarentena, la tierra más dara, el te guiará, de todas maneras que no podemos ver saber, el te guiará, el te guiará, A su lado estaré, amor y fuerzas me ganarán, un camino agarrar, donde no lo van. Amor y fuerzas me ganarán, un camino agarrar, donde no lo van.